Sí, fue resuelto en el mes de marzo por el plenario de secretarios y secretarias generales de todas las universidades nacionales que conformamos con ADO Histórica sobre la base del análisis que se realizó en cada una de las universidades respecto de la situación salarial de los docentes universitarios. Esto es así porque nosotros como federación ya desde finales del año pasado creo que en el mes de noviembre, diciembre, empezamos a solicitarle al Ministerio de Educación a la Secretaría de Políticas Universitarias la reapertura de la mesa de negociación salarial en virtud de que el acuerdo salarial que fue firmado el año pasado cerró por debajo de las expectativas y los reclamos que habíamos tenido los docentes universitarios y era un acuerdo salarial que nos llevaba al mes de junio de este año en el primer semestre sin ningún tipo de aumento. Y entonces nosotros estamos reclamando un aumento del 40% teniendo en cuenta que desde el año 2005 a esta parte la mayoría de los acuerdos salariales o las pautas salariales resueltas a nivel nacional cerraron por debajo de los índices inflacionarios lo que hace que no sólo haya que actualizar nuestros salarios en virtud de los índices del último año sino también de años anteriores. ¿El paro va a ser a partir del 13 por 7 días? Va a ser a partir del 13 y hasta el 18 que es sábado pero hay muchas unidades académicas y universidades que realizan actividades académicas los días sábados.